Próxima estación, wherever tomorrow ¿Listo? ¡Está caliente! ¿Te quemaste? Ah, sí A ver... ¿Ya que está caliente? Sí, está muy caliente A las tres, nos quemamos para abrirla Ok Una, dos, tres ¿Está caliente? Sí ¿Tren la herramienta? Eh, el desmirir lo dejé porque traje el barro Perfecto, con ese, sale El pasamontañas Muy bien ¿Preparado? Nueve segundos Perfecto, desactivada la alarma ¡Vámonos! Jacob, ¿eres tú? Evenizer He venido a visitarte porque ha sido muy malo y muy avaro Y ahora en adelante te visitarán tres fantasmas El de la navidad pasada El de la navidad presente Y el de la navidad futura ¡Te has portado muy mal! ¡Un fantasma! ¡No! 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 ¡Vení a asustarte! ¡Pero pues! ¡Me voy a robar la navidad! ¡Ahí está que se robó los regalos! ¡Además es verde y diferente a nosotros! ¡Vamos a lincharnos! ¡Vamos a lincharnos! ¡No! Por fin he llegado a la juguetería y podré elegir el regalo perfecto para mi hijo Vamos a ver por dónde empezamos ¡Feliz Navidad! ¡Muchas gracias! Tengo el regalo que me pediste ¡Me costó muchísimo conseguirlo! Tuve que ir como a diez jugueterías Y lo terminé encargando pero... ¡Está padrísimo! ¿Verdad? ¡Yo sabía que te ibas a poner así! ¡Estás asombrado! ¡Te encantó! ¡Me caga! ¡Lo odio! ¡Es el peor regalo que me has dado! ¡Pare! ¡No saco buenas calificaciones! ¡Sacaste cinco! ¡Pero sube a diez! ¡Listo! ¡Ya entramos! ¡Hasta primero! ¡Qué tonto! O sea, cómo te puedes caer por... ¡Mi espalda! ¡Carritos! Con cuidado ¡Perro! Sí No hay problema, traigo carnaza ¡Sigamos! ¡Cuidado! ¡Ahí está la cosa que estaba espantando a mi familia! ¡Se disfrazó de diablo para espantar a los niños! ¡Vamos a lincharlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! Bueno familia, como ustedes saben, pues yo soy Santa Claus y me tengo que ir a trabajar! ¡Sí! ¡Yo sé! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mamá, ¿por qué se fue mi papá? Ah, pues porque... tu papá es Santa Claus y se fue a repartir juguetes a todos los niños del mundo ¡Oh! ¡Qué padre! Si abordas este tren, tu espíritu navideño regresará ¡Vamos rumbo al Polo Norte y vas a conocer a Santa! Si abordas este tren, te vamos a llevar al Polo Norte Y hay... hay dulces y vas a conocer a Santa y vas a ver cómo se cambia y vas a poderlo tocar y... ¡Déjame! ¡Mira, aquí hay otra entrada! ¡Cállate! ¡Nos pueden escuchar! ¿Qué me entiendes? ¡Perdón, perdón! ¡Baja la voz! ¡Shhh! ¡Cállate! ¡Ahí están los ladrones que se querían meter a la casa de los Martínez! ¡Además ese güey me tumbó el celular hace una semana! ¡Vamos a lincharlos! ¡Sí! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! ¡Sí! ¡Nooo! ¡Gooo! ¡Corte! ¡Corte! ¡Corte verga! No, 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 no.